Vamos con el mix, Huasca, Huasca Vamos timalero, ahí Y la gente de la CUIPA Un abrazo a mi gente de la CUIPA La gente es ahí, Ignacio Somos los Yonarca en Perú La gente es ahí, Ignacio En la CUIPA La CUIPA, San Ignacio, Chirinos Lindos lugares, linda tierra Ustedes preguntarán ¿Quiénes son los de gran bebé? Ustedes preguntarán ¿Quiénes son los de gran bebé? Extraños de pelo largo, muchachos De buen corazón Extraños de pelo largo, muchachos De buen corazón Huasca, Huasca te voy a dar Huasca, Huasca para beber Huasca, Huasca te voy a dar Para que te cuentes en ti Huasca, Huasca te voy a dar Huasca, Huasca para beber Huasca, Huasca te voy a dar Para que te cuentes en ti ¿Dónde está la gente cervecera? A ver, levanta la mano para la cámara Arriba la mano, arriba, arriba, ahí Firmando el recuerdo Y acá los producciones Eso, eso Así, ¡pau! Hasta guardarte mi vida, dame, dame tu querer Hasta guardarte mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Mujera multicolor, el mismo chido de color Mujera multicolor, el mismo chido de color Con los Yonar bailaremos de pieza patronal Con los Yonar gozaremos alegría sin igual ¡Basta corazón, no llores! Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón, tu vida no tiene remedio A mi corazón Te pido volver, no vuelvo No vuelvo porque me engañaste No vuelvo porque traicionaste A mi amor No vuelvo porque me engañaste A mi corazón No sé qué hace yo a mi corazón No sé qué hace yo a mi corazón Lo voto al ritmo y no lleva Le doy al perro y no come No sé qué hace yo a mi corazón No sé qué hacer yo a mi corazón No sé qué hace yo a mi corazón Lo voto al ritmo y no lleva Le doy al perro y no come Eso, eso, eso Ok, vamos a presentar una primicia Y luego de esa primicia vamos a...